Saludos a todos, mi nombre es Kelvin y pues yo soy Gadiel Pues en esta semana pedí por Amazon el Rattlesnake enlatada que esta es la serpiente, la cascabel, la que tiene la cosita que hace ruidito y pues vamos a probarla, vamos a ver que tal ¿Esto es el? Tengo miedo Búscate el plato, mira esto es más caldo que otra cosa Oh my God, that looks good, se ve feíto es Uff, esto es como una sopa y huele como que, no sé Según, ¿verdad? Según este, el pote donde viene, dice que contiene mucho hueso Así que pues vamos a ver que tal Tiene un olor como a, como a atún enlatado No, un poquito más fuerte que eso Un poquito más fuerte que eso, pero también parece como atún enlatado Se ve, ¿verdad? Eso huele bien mal, Kelvin No huele tan mal Sí, huele como... Sí, huele como... Es todo como hueso, espera Quitale bien Quitale bien los huesos ahí ¿Estás seguro que se los quitaste todos? Yo no sé, tiene tanto hueso que no sé si le estoy quitando los huesos Literalmente estoy tocando con el tenedor y lo único que estoy sintiendo es hueso Si no, es que tienes que pelar Si no, es que tienes que pelar Es que hay carne Eso yo creo que sí Huele como a BBQ también ¿Cuánto fue que costó esto? Esta latita Costó 22 dólares Ya mira, ya cogí un poquito Bendito, eso no es nada No, no Ay Dios mío Que mierda Que mierda Esto sabe a humo Literalmente sabe a humo Como a BBQ Como a BBQ o A carbón, no sé Tiene un montón de hueso Huele más mal de lo que sabe Literalmente No, yo me voy a probar otra vez ¿Quién quiere probarlo? Es que todo lo enlatado en realidad sabe peor ¿Quieren probarlo? Juan Bueno, pues ya saben La ivora de cascabel Pues sabe a humo Apesta con cojones Y pues de verdad que yo lo recomendaría Los que quieran venir a probar Porque 22 pesos Para que lo más que te venga el hueso Para comer algo exótico ¿Dónde vas a comer una serpiente de cascabel? No sé, pero No, 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 está bien Como que una parte de mí Quiere seguir comiendo Para no tener que botar esto Porque me da pena botar esto Yo no lo pagué Así que Muy rico Adiós arroz ¿Dónde vas a comer algo? No, 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 está bien he